Mi nombre es Amor Dumbay, soy técnico de proyectos de cooperación aquí en Jajatay, son vistas de Ganyul, y trabajo en el Centro Cultural Aminata desde hace ya tres años, coordinando diferentes proyectos relacionados con mujeres, juventud, inmigraciones, algunos de los cuales financiados por la cooperación española, y hoy más que nunca estamos convencidos de que en este contexto de pandemia es más que nunca cooperar, hacer real la solidaridad y trabajar de manera horizontal, porque esta es la solución. Nosotros estamos viviendo en un mismo sitio, en un mismo lugar, y la misma realidad que ocurre ahí es la que ocurre aquí también. Por eso digo y afirmo que cooperar es la solución.